Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bueno, voy a hacer una... Voy a hablar un poquito sobre algo que considero súper, súper importante en el mundo entero en este momento y que está afectando todo, está afectando cómo se desarrolla todo lo que está pasando estos días y también cómo... afecta cómo interpretar lo que está ocurriendo en el área informativa, de noticiosos y cómo se están desarrollando las historias, la política, o sea, afecta a todo. Y estoy hablando de la explosión en la tecnología de las comunicaciones que, o sea, por supuesto que se viene desarrollando desde el invento de la imprenta o inclusive desde que empezamos a escribir pero que cuando comenzamos a globalizarnos con tecnologías de comunicación masiva y ni hablar de la aparición de la internet y la habilidad de que todos tengamos una computadora en nuestras casas y comunicarnos con cualquier persona del mundo instantáneamente que ocurre un salto cuántico, por decir, algo que rinda la idea de la inmensa proporción de ese salto o sea, realmente un despertar de algo completamente nuevo y voy a tratar de explicar lo que nos está causando este cambio la aparición de esta nueva forma o este nuevo efecto sobre la civilización humana o sea, es realmente algo como decir la diferencia entre que nadie haya conocido otra cosa más que caminar y de repente voltear la página y ver que hay aviones, automóviles y es otro mundo en práctica el hecho de que podamos hablarnos las personas de forma instantánea en vivo, inclusive en muchas cantidades es una tecnología sí que está aún mejorando o sea, pero a comparación de lo que era antes de la internet es un salto realmente gigantesco que ha cambiado el mundo y nos está afectando de una manera muy profunda, muy esencial está causando cosas que no estaban previstas y no nos damos cuenta aún inclusive y de eso se trata esta charla voy a dar una analogía o sea, tiene que ver con la la sistematización de la autoridad en la civilización o sea, la invención de gobierno la invención administrativa y autoritativa del comando donde siempre a lo largo de la historia en parte por tendencia de la evolución o sea, siempre hay un cabeza de familia se encabeza el gobierno un reinado, un clan, una tribu con poca gente y aún hoy vemos que el mundo está configurado de esta manera son pocos los que tienen el poder gubernamental son pocos los que tienen el dinero y grandes masas con problemas que vienen o carencias o inmensas clases medias que están mucho por debajo de esa pícola cabeza de comando de autoridad de bienestar, de afluencia, de dinero, etc. aún estamos así inclusive se está hablando mucho de eso y de eso precisamente se trata esta charla hay que entender para poder entender lo que está causando la explosión en las comunicaciones hay que entender lo que le ocurre al ser humano ante el artefacto de sus propios sistemas de dirigencia hay una forma social que es natural en la cual tendemos a empezar digamos nuestra existencia social donde no establecemos dirigencia o sea, un presidente, un líder del clan o de la tribu sino que si se pueden imaginar por ejemplo cuando un montón de amigos de gente de una comunidad que bien que mal hay familiaridad hablamos todos el mismo idioma vamos a pasar un día a la playa conocemos que en efecto sí, a veces o sea, si no hay exigencia si no hay motivo por el cual hacerlo tenemos una capacidad de mirarnos entre todos ver lo que pasa alrededor y cada uno más o menos sabe qué hacer sabe dónde ocurren las cosas tiende a colaborar y no se establece necesariamente la dirigencia la dirigencia se establece cuando hay necesidades más que presionan a que se organice mejor se organice mejor las cosas cuando hay muchas decisiones que hacer cuando hay muchas soluciones para encontrar entonces empieza la gente a pensar más precisamente más focalizadamente con propósitos más complejos y que intentan abarcar la colectividad y bueno y es cuando se empieza a sintetizar la agrupación social y aparecen los los que quieren hacer eso los que tienen tendencia o los que otros creen que son más capaces de dirigir bueno entonces se forman las estructuras de dirigencia a ver qué sucede las estructuras de dirigencia o sea de administrativas de comando etcétera que son como dije antes una concentración generalmente de poca gente están mayormente definidas por la inteligencia individualista o sea la inteligencia del ser humano que tiene que ver con la sobrevivencia del individuo donde se focaliza la inteligencia no es una inteligencia intuitiva que sabe estar en colectividad sin buscar de comandar como sería el propósito de la evolución que crea la vida en una manera colectiva y aparecen los individuos en esa idea de forma viviente que crea la evolución y luego aparecen los que dirigen esa colectividad o sea es al revés de lo que piensa lo que pensaría normalmente una persona por enseñanza bíblica o otros motivos donde el individuo aparece y luego surge la colectividad no en realidad la evolución o sea la creación la creación cósmica la aparición de la vida en el planeta es colectiva siempre individuos aparecen simultáneamente en la creación de una forma viviente o sea que el primer objetivo o sea la primera intención de sobrevivencia y de avanzar en la evolución siempre mueve la colectividad junta la evolución no sabría hacerlo de otra manera dentro de esa colectividad la inteligencia individual es la que empuja en cada uno de nuestros individuos y con el propósito de hacer tener éxito a la colectividad siempre pero hay una inteligencia que está caracterizada por una focalización entonces por eso es que la tendencia más compleja administrativa o inclusive cuando más se piensa hacer matemáticas ciencias cosas complejas lógica empieza a expresarse más el carácter individualista y por lo tanto egoísta también e incapaz realmente de aplicar al razonamiento lógico ese sentido de importancia intuitivo colectivo que no dejaría nadie atrás porque queremos que la especie esté siempre junta eso que de repente cuando pensamos con calma sabemos que la intención es para todos en realidad cuando llega el momento de hacer las cosas y de construir esa administración ahí es cuando la aplicación individual individualista o sea la inteligencia individualista no llega es por esto que las ciencias todas las ciencias fracasan o sea todos los inventos la medicina la agricultura la física se prueba se prueba y siempre estamos tratando como de alcanzar a la naturaleza y siempre eventualmente todas las ciencias ingeniería lo que quieras sistemas administrativos todos los gobiernos tienen problemas causan problemas la mente científica digamos la mente lógica del ser humano no no alcanza la naturaleza y por lo tanto no alcanza nunca a mantener entera la colectividad o sea el propósito de la evolución que es que toda la especie se mueva junto y es por esto que las ciencias no fallan entonces eventualmente descubrimos sus errores mejoramos y así vamos adelante entonces de repente aparece creamos inventamos una tecnología que ya no obliga al mundo a existir a ser dirigido por la voz y el pensar de unos pocos sino que de repente es como que se empieza a sentir un murmullo todo el mundo todos los individuos están empezando a tener la oportunidad y muchos ya lo están haciendo de hablar de una manera simultánea que quiere decir de una manera simultánea que como colectividad como forma viviente estamos adquiriendo una boca y oídos y eso es como decir nos estamos convirtiendo en una forma viviente distinta porque si bien antes éramos una colectividad de pescaditos donde algunos que iban al frente trataban de hacer lo que había que hacer para todos mediocremente que bien que mal así fuimos avanzando como civilización a ver de repente todos los pescaditos pueden hablar y opinar sobre lo que está pasando en todos lados simultáneamente de golpe a la vez y eso si uno se lo puede imaginar cambia el impacto el significado la comprensión todo de todo lo que está pasando y es como que de repente se encendieron todas las luces en un gran espacio y todos nos vemos antes sabíamos que la dirigencia venía de un lado y después bueno estaban los grupos y los que nos veíamos nos juntábamos y íbamos siguiendo todos más o menos para la dirección que van aquellos que llevan que van a la cabeza ahora de repente es como que decimos bueno es como que todos llegamos a la playa de golpe y ya no hay necesidad porque nos vemos que nunca existió necesariamente requerimiento de que haya algunos que lideran cambiaron las reglas del juego todos nos vemos de repente nos podemos decir enseguida lo que pensamos con respecto a algo que sucedió ayer enseguida ya todos lo estamos hablando eso no pasaba antes antes se tomaban decisiones y el país iba adelante con esas decisiones y por ahí nosotros simplemente seguíamos ahora podemos cuestionar cada cosa que hace cualquier persona en cualquier lado del mundo o sea hay que entender la inmensa significancia de esto y una vez que lo entendés te pones a pensar de vuelta en cada cosa que está sucediendo y lógicamente eso te hace entender que tal que las las personas están cambiando sus decisiones o sea porque ni siquiera están acostumbradas todavía los líderes de los países hubieran qué sé yo hecho las cosas de cierta manera y hubieran continuado así ahora instantáneamente están escuchando lo que dice la gente de otro país hay un ida y vuelta enseguida entre todos los administradores intendentes gobernadores o sea cambió todo e inclusive no estamos reaccionando es como que de repente el mundo empezó a hablar como que se despertó y no sabemos qué hacer con eso seguimos repitiendo las cosas como las venimos haciendo hasta ahora pero a la vez los que estamos siguiendo y mirando lo que está pasando en el mundo vemos que podemos notar esto podemos notar que la gente está reaccionando a algo que por primera vez se está escuchando provenir del mundo entero y están actuando distinto están cambiando rápidamente sus decisiones todo está cambiando esto es súper importante porque nos presenta con un nuevo mundo nos presenta de repente los sistemas de votación parecen ridículos porque todos conocemos más gente mejor más profundamente y nos preguntamos ¿por qué no nadie le pidió a tal persona que sea que corra para para presidente o por qué no hacemos lo mismo que hacen los noruegos o sea es como que todo está empezando a parecer viejo y medio mudo o sea incapaz de transformar lo que entiende lo que conoce y hablar más rápidamente están como atontados es lo que es la impresión que está empezando a dar el mundo y aún no sabemos el efecto de esto que hemos empezado a escuchar lo que dicen todos la la explosión de esta tecnología comunicativa en el mundo está realmente nos está ofreciendo rediseñar la inteligencia la expresión de la inteligencia de la civilización humana o sea cómo diseñamos todo cómo hacemos los países cómo diseñamos cómo distribuimos cómo hacemos alcanzar todas las los frutos de la inteligencia humana de la civilización hacia de repente podemos rediseñar el mundo porque podemos escuchar hablar y pensar por lo tanto producir conocimiento cien veces más rápido mil veces más rápido y más numerosamente de lo que podíamos hace 20 años entonces esta noción en sí hay que tenemos que detenernos todos el mundo entero detenerse un segundo a contemplarlo y a darnos cuenta de lo que lo que está causando y lo vemos lo vemos presentemente vemos lo que está causando porque todo lo que está cómo se están desarrollando todas las cosas este problema del virus a los conflictos internacionales lo que quieras está siendo afectado sin que inclusive los que están ahí dando la cara hablando como siempre lo han hecho se den cuenta pero nosotros si nos damos cuenta de lo que les pasa porque sabemos a lo que estamos sujetos todos bueno y esto también tiene que ver con ahora voy a bajar un cambio he estado mirando o sea veo por ejemplo que es una de las cosas que facilita este cambio en el mundo yo puedo mirar por cuanto refiera a la política argentina una programación línea nacional creo que se llama ELN sobre los que hablan mayormente contra el peronismo y que Cristina todo ha sido mal son todos los culpables los peronistas los kirchneristas la identificación de los malos son ellos y nadie el resto es un misterio y después vos vas y cambias a RPN me parece que es que es habla Santiago Cuño o hablaba no sé y es lo mismo o sea a favor del peronismo y bueno y todos los demás son Macri y todos son los ladrones entonces vos te das cuenta que de repente con simplemente cambiar de canal ves una discusión que hace obvio que es una un enojo ideológico o sea por agarrar y destrozar y barriar contra una definición ideológica o sea un grupo de gente en la política todos hablan de de estos grupos o sea hay que atacar ese grupo ese clan político pero nadie habla del problema en la personalidad cultural o sea cuando vos miras si vos por ejemplo llegas a un a un lugar nuevo un país un valle que se yo y te acercas y ves un grupo de gente que tiene problemas y discuten y están mal por este motivo bueno estos deben ser los que tienen problemas te vas para otro lado encontrás otro grupo que se yo a lo mejor son gente más joven no sea que nada que ver con el anterior y también tienen grupos están confundidos contrarios con contrariedades tienen problemas y hay inestabilidad y no sabes lo que le pasa no se expresan bien pero obviamente están bloqueados también estos tienen otros problemas de otra naturaleza te vas para otro lado encontrás otro grupo de gente que está siempre peleándose que se que agarran y que nada le está bien y que se quejan constantemente y no hacen nada pasa todo el día entero y se lo pasaron discutiendo ¿qué pasa? en este país en este valle que todos los grupos tienen problemas es un problema generalizado que causa problemas en cada uno de esos grupos no es que uno esté mal y el otro hay que encontrar cuál es el mejor o cuál es el que está equivocado el problema es con todos y eso es lo que está haciendo relevar o sea lo que está relevando por ejemplo la explosión comunicativa que nos damos cuenta que para un cachito acá hay un problema más profundo acá hay un problema con que parece que no sabemos qué hacer con cada gobierno de turno más que dedicarnos a encontrar y a caracterizar y a describir y a crear personajes de error o sea caracterizaciones de gente que explica por qué sus personalidades y su calibre de moral y después vamos a buscar las pruebas y creamos toda la obra digamos la obra teatral de esa intención a encontrar el error con ese gobierno con ese partido político porque claramente lo hacen todos los nacionalistas no nos agarramos con los verdistas porque no hacen nada están ahí soñando todavía pero los que han actuado tienen problemas según la prensa es una prensa que no se identifica no prioritiza o sea no pone prioridad en el funcionamiento de la nación y por qué eso causa problemas en el funcionamiento de los distintos gobiernos de turno sino que va a buscar el problema en la persona y después esa persona es la que causa los problemas en el gobierno de turno ahora ¿por qué? ¿de dónde proviene este problema? porque si te pones a pensar tenemos muchos denominadores en común con el resto de Latinoamérica somos escandalosos que vamos a buscar no tenemos una no estamos todos mirando para el mismo lado con un futuro a distancia que bien que mal si bien discutimos a lo largo del camino vamos caminando en esa dirección no se parece que hay una implosión constante de contrariedades y de pelearnos entre nosotros mismos y no vemos cosas de importancia superior como que Latinoamérica se organice se organice Hispanoamérica especialmente se organice se vuelve a ponerse en contacto con su origen lo que se nos fue impedido lo que se nos fue destruido por la influencia de los ingleses que quisieron destruir todo lo que vino del imperio español o dominarlo y explotarlo para quedarse los sellos de alguna manera lo han logrado porque el mundo anglo norteamericano bancario lo que fuese industrial como lo quiera agarramos ya están totalmente metidos nosotros no tenemos una autonomía existencial como podemos decir China o cualquier otra cultura bien fundada que por ahí bien afectada pero no obstante sabe quién es y tiene la capacidad de agruparse y pararse puede identificar lo extranjero nosotros como que compramos y nos convencemos que lo que dice el extranjero inglés es lo que hay que creer y es lo que hay que ser lo que hay que ser y no tenemos esos pies propios bueno y creo que ahí es donde esto viene la gente pregunta a veces ¿por qué Estados Unidos estuvo éxito y la Argentina no? cuando éramos qué sé yo éramos súper ricos ¿no? bueno básicamente los Estados Unidos no sufrió lo que sufrió Latino e Hispanoamérica Latinoamérica porque en realidad fue Hispanoamérica los ingleses se agarraron o sea donde dejaron colonia a los españoles ellos fueron a ver cómo podían manotear y enquilumbar la situación o sea en Guatemala donde fuese que allá había problemas ellos iban a ver porque es como que quedamos indefensos o sin muchos recursos infraestructurales entonces ahí es como que éramos presa fácil y eso hizo que nos desarrollásemos una especie de no de confusión pero de dualidad o sea de tener un 50% que siempre está pensando bueno pero los que estamos siguiendo por no decir los que nos están manejando y manipulando qué es lo que hacen en Europa qué es lo que hacen los americanos qué es lo que hacen los ingleses y después está la otra en el otro lado un poquito más como debería ser digamos que se acuerda lo que es amor propio los asuntos de soberanía de nacionalismo de que hay que generar la solución y producir la solución acá no hay que esperar ni después o sea la tendencia integradora globalista en países latinoamericanos tiene mucho que ver con una falta de fe y de ganas en nosotros mismos mientras que la tendencia globalista en otros países qué sé yo o poderosos o no poderosos tiene que ver más con explotar lo que están haciendo o lo que tienen para ofrecer otros países o sea que son dos cosas completamente distintas pero nosotros nos creemos que estamos entrando en la modernidad por participar en la realidad lo hacemos por otro motivo no tanto porque sabemos qué hacer con el globalismo es como que necesitamos el globalismo y es muy triste y todo viene desde hace 200 años cómo arrancamos y cómo empezamos a pensar con respecto a nuestra existencia ahí es realmente hay que ir al origen a la esencia de cómo pensamos con respecto a quién somos a nuestros países etcétera entonces yo creo que ahí es donde encontramos el argumento con respecto a nuestro periodismo que siempre tiene que mencionar o sea y bueno este no no creo que eso fue lo que no no produjo una fuerza en que seamos los dueños del instrumento gobernativo y que veamos quién lo puede manejar mejor y hablar de cambiar el instrumento gobernativo para que esos problemas que típicamente quizás hace siempre este partido político o aquel partido político pero sin que importe realmente las personas de ese partido político tanto no vuelva a suceder no no sea conducente no se preste a ese tipo de error error ya nuestro sistema nuestro aparato gobernativo ese tipo de perspectiva vendría de un de un pueblo que que no está pensando tanto a su dependencia al exterior o que si somos exitosos o si somos capaces sino que estaría pensando cómo qué tal está funcionando nuestro nuestro aparato nuestro nuestro entrenamiento de nuestra nación no sabes que revolver reordenar el por qué pensamos las cosas que pensamos y todo esto sería mucho más fácil ahora que tenemos esta capacidad comunicativa en realidad hay tanto material tanto material es impresionante ahora yo veo muchos por ejemplo que hablan no sé cuál es exactamente la 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 Nicolás Moraz y bueno los de Proyecto Segunda República me interesa mucho porque veo que tienen mucho de eso que sería desagamos nos de todas estas influencias y veamos lo que queremos hacer con nosotros mismos solos solitos o sea interpretar el mundo y con esa interpretación crearnos o sea por otros lados de repente no alcanza ciertas cosas pero eso es normal no todos podemos ser perfectos en comprender todo pero lo que sí podemos hacer es ver un poco de todos y decir bueno esto es realmente todo lo que trata de esto aquel sector la tienen clara no alcanzan a llegar ahí bueno pero mira todo lo que ofrecen voy a otro a otra cepa política acá realmente hablan mucho sobre este aspecto de hacer funcionar una nación y ese es su valor voy a otro programa y veo otro aspecto de análisis con respecto al comportamiento de la gente que habla de la gente quizás debería hablar más del aparato gobernativo y su rendición pero bueno están hablando de aspectos humanos que son interesantes que quizás los otros dos no consideran y puedo incluir también eso entonces esta expresión comunicativa lo que nos ofrece a cada uno de nosotros si nos dejamos de ser peleadores de buscar a ver con quién me la agarro quién tengo para con quién cuál es el boxeador que puedo encontrar para crear una polaridad y un partido de fútbol y pelearme con alguien o sea si nos podemos alejar de eso de darnos cuenta que somos una esfera existencial somos todos estamos tratando de ir hacia un lado no es una o sea esta tendencia de encontrar el enemigo para dar valor a lo que yo creo por virtud de tener con quién pelearme es muy básico primitivo y es un problema que sufre toda la humanidad cuando las cosas se ponen difíciles o hipnotas o hipnotas o sea que no se conocen desconocidas demasiado nuevas o cuando siempre los prejuicios es muy fácil caer en la confrontación polar o sea en el razonamiento de lógica confrontativa binaria porque eso nos hace sentir en seguida que sabemos lo que estamos haciendo tenemos a quién agredir este es el que el otro tuvo la culpa no nosotros o sea por un montón de motivos es muy fácil caer en eso que es lo que estamos haciendo muchísimo en Argentina ni bien o sea no nos damos cuenta pero ni bien identificamos el peronismo entre comillas es un problema estamos reduciendo nuestro poder hacia la creación del instrumento que gobierna nuestro país y estamos reduciendo nuestra inteligencia a ver con quién me puedo pelear o sea es realmente terrible y está sufriendo esto o sea lo hablamos se habla de la grieta y sin embargo hablando de la grieta no lleva a nada porque veo que se continúa a buscar el culpable y precisamente eso fue lo que creó la grieta no importa si hay un bueno o un malo basta identificar un bueno o un malo para establecer que hay una división y enseguida se cae en lo mismo en realidad hay que ordenar todos los argentinos con un gobierno al cual ciertas tendencias de filosofía política tratan de satisfacer su necesidad a funcionar es otro ordenamiento completamente distinto y es lo que tendrían que estar haciendo todos los países del mundo esto podría llegar a otro tema que es cuando lo pensás habría necesidad de partidos políticos en realidad cuando tenés todas las prioridades de lo que se necesita lograr para toda la población por igual o sea y hay muchos miedos y prejuicios que enseguida la gente o sea esto es lo interesante cuando la gente pelea cuando la gente pelea y el otro escucha el que está hablando en ese momento más agresivamente porque es el que tiene la palabra la persona que escucha tiende ¿qué está haciendo adentro de su cabeza? ¿está pensando realmente la lógica de lo que dice la otra persona? ¿o está pensando a ver cómo lo que dice yo lo puedo categorizar como el bando equivocado el socialista el comunista entonces de esa manera lo tengo siempre relegado en el en el en el casillero de los que el mundo sabemos y ya el mundo me educó con sus prejuicios a que los ganadores son los capitalistas democracia libertad de Estados Unidos Inglaterra todos los que tienen dinero la corporación o sea todos estos entes y y los los malos los opresores los asesinos lo que sea el comunismo que falló que 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 siempre pobre que o sea entonces ahí ya hay una dos se han creado dos esferas entonces para mí es mucho más fácil si yo puedo enseguida ponerte entre los socialistas comunistas yo soy el moderno liberal corpora corporo capitalista ¿no? que con colores o sea que me muevo con el dinero con mi automóvil más más moderno o sea es muy fácil para el ser humano crear pertenencia al ganador porque el mundo lo que es más difícil es ordenar el propósito de gobierno el cual se dirige al bienestar de todos o sea no hay un gobierno que trata de hacerle mal a la gente todos los gobiernos a lo largo de la historia empiezan o arrancan con la premisa de ordenar administrar toda su población para bien o sea eso pero parece que nos olvidamos ¿no es cierto? nos olvidamos de que es que es demasiado también es demasiado entender también desde un contexto histórico y de secuencia de eventos lo que le pasó a un sector de la historia políticamente lo que le pasó a este otro movimiento político lo que le pasó como en realidad todos tratando de llegar a lo mismo sufrieron una vez que el ganador tomó las riendas de las comunicaciones empezó a crear toda una narrativa de los aliados vencedores y uff y estos los comunistas malos aburridos no tienen color o sea un montón de cosas y eso hace fácil que al ser humano el cual quiere siempre argumentar y pelear para ganar caiga en narrativas que poco tienen que ver con el panorama complejo y total del mundo y mucho le satisface a su ego a su necesidad de sentirse que entiende las cosas y un montón de otras cosas aspectos humanos que nos relega a la discusión a la pelea binaria o polarizada bueno así que pero en realidad esto se trata creo que quería que se tratase de no video device voy a ver espero que haya grabado algo bueno como siempre me olvidé de algo la el centro digamos de lo que de lo que quiero comunicar lo que quiero expresar y lo voy a tener que pegar muy desprolijamente al final porque soy un queso todavía no sé usar los editores de video ni nada pero básicamente lo que quiero lo que quiero decir es que es realmente una pena es realmente trágico que no estemos usando esta explosión en las capacidades las tecnologías comunicativas para diseminar en la Argentina nuestros reales más profundos problemas o sea que afectan que afectan la parte más esencial o sea lo que me refería antes con respecto al amor propio al sentido de unidad de tener una meta lejana como unidad nacional como país proyecto que se está hablando ese proyecto de país creo que le dicen inclusive nos comparamos a los ingleses pero que ellos piensan a larga distancia y bueno siempre admirándolos pero no sirve para nada en cuanto a transformarnos a nosotros mismos aparentemente sino que seguimos o sea a lo que voy es que da mucha pena y es trágico que en vez de fomentar las cosas más importantes que son que han caído en la Argentina que era por ejemplo el nivel general de educación social que había no social sino que a nivel social y civil de ciudadanía había un nivel de educación de conocimiento de respeto o sea de respeto por los demás de de ética de un montón de cosas que ahora nos hemos puesto o sea estamos ahí siempre barriando buscando a quien basurear y vos vos que te crees vos 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 todo el día así estamos eso no era así antes el país al menos cuando yo me lo recuerdo de chico no había de qué hablar había cosas que podemos hablar los dos que podemos hablar los tres que todos podemos tenemos algo para decir algo de lo cual conocemos un poco siempre de compartir y ahora estamos como muy arrabaleros o sea como y yo no quiero ser simplista pero cuando una nación una cultura deja de ser el fruto de la educación hacia las nuevas ciencias los conocimientos en ciencias humanas sociología la política de manera universal o sea lo que es el pensamiento político no lo que es el partido al cual nos adherimos tenemos más instrumentos personales creativos más posibilidad de inventiva cuando nos convertimos en peones para hacer trabajar el aparato capitalista o sea lo que nos importa es cuánto ganamos lo que podemos comprar y si hay trabajo y si crece la economía y qué es lo último que llegó del exterior para poder comprarlo y o sea nos convertimos en una sociedad tan superficial y de repente necesitamos sociabilizar necesitamos salir de la máquina del aparato de las exigencias capitalistas entonces ¿qué hacemos? nos volcamos a a las superficialidades a los vicios a las imágenes a vestirnos a disfrazarnos a aparentar o sea la Argentina ha cambiado mucho éramos mejor país y esto cuesta decirlo pero a pesar de que esto sí lo dicen muchos este creo que es aún más grave porque lo que no nos damos cuenta es que nos hemos empobrecido no porque hemos perdido en el lugar algo que llevábamos el país realmente en un contexto global o sea menos perceptible si vos pensás a países que eran pobrísimos inclusive Camboria está avanzando Corea China o sea el promedio del mundo está avanzando entonces el punto de relatividad el cual es movible o sea que se mueve con el progreso de la civilización humana sobre este planeta en realidad es nuestro punto fijo de referencia porque el promedio de la humanidad es nuestra referencia a pesar de entonces si todo ese promedio ese punto medio de la civilización humana está avanzando se convierte en nuestro referente fijo y cuando nos comparamos a eso ahí es donde realmente dan ganas de llorar ahí es donde realmente se pone triste la cosa y es donde más te das cuenta que el auto o sea hay que admitirlo y es algo muy latinoamericano precisamente que se se trata de esta falta de identidad propia de decir yo soy orgulloso de lo que puedo hacer y lo voy a conseguir o sea ese espíritu soberano que que es más característico de los países fuertes o de las culturas antiguas nosotros seguimos con esta mentalidad colonial de que hay que admirar otros países para poder alcanzarlos y eso causa que haya corrupción o sea eso no es que somos malos el ser humano no hay malos y buenos a pesar de que la religión ha inducido a pensar en separar a la humanidad en realidad todos estamos tratando de utilizar esta gran inteligencia que no sabemos cómo dominarla terminamos siendo egoístas y lastimándonos matando a nuestros niños en guerras contaminando nuestro ambiente envenenándonos con nuestros inventos en la agricultura o sea es difícil para el ser humano manejar su inteligencia y a la larga prevalece el que se apura para terminar porque quiere porque es piensa a sí mismo es egoísta se crea bueno todo un tema de que a lo que voy es que es la corrupción es el decir uy tengo poder en las manos me traigo el agua para mi molino que ha hecho que los países latinoamericanos algunos otros han avanzado como Chile pero nosotros en particular antes estamos así con Chile y Argentina y ahora están medio así como que estamos iguales la Argentina se ha puesto más a la par con el resto de Latinoamérica y para lo que era la Argentina en el mundo en la referencia del mundo hace 100 años sí es un y es por lo que sufrimos todos los países latinoamericanos que es esto bueno acá lo importante es que yo pueda mantenerme a flote sobrevivir y no ahogarme es como una desesperación y eso es la corrupción en realidad la corrupción es la desesperación humana que se encuentra presente en todos los países de tener un poquito de poder de habilidad de conocimiento en cómo funciona el sistema para manejar las palancas a tu favor eso lo hacen los ingleses lo hacen todos nosotros somos distintos nosotros como que no tratamos de esconder nuestra malicia corrupta humana robamos más a la a la a la vista de todos bueno y todo otro tema eso interesante de hablar pero la corrupción existe también en todos lados de alguna manera o de otra entonces es triste darse cuenta que este gran atraso que sufrió es precisamente los que más dinero los que más se han favorecido los políticos que más han llevado agua para sus molinos sea Macri sea Cristina sean todos los que han precedido son los los responsables directos a que esa productividad del país ese dinero que que produce el país no fuese dirigido hacia invertir en la educación en la la base de infraestructural de todos de todas las categorías en el país o sea no había más no tanto por la cantidad en sí pero también por donde o sea si tenés todo un pueblo pensando en invertir en esa infraestructura un pueblo entero incluyendo los gobernadores tan grande va a ser esa inversión esa plataforma que va a catapultar el país en su progreso si la mentalidad es una pequeña de enseguida desesperarse por agarrarse un poco más para uno mismo como definición cultural de un pueblo base a resultar en el pensamiento la inteligencia la la lógica o sea el razonamiento con respecto a las cosas al ser así resultar así en pequeñas en pequeños depósitos y también en los políticos que han hecho eso con su poder pero no es que la cantidad que han robado los políticos es proporcional al atraso del país ahí es donde estamos equivocados no están en realidad por ejemplo ahora están todos armando un enorme cosa porque quieren finalmente agarraron la confianza la confianza en decir a voz alta que los políticos tendrán que cortarse los sueldos en realidad la desproporción no ocurre en esa población de políticos en dirigencia si será desproporcional en cuanto a su propia proporción pero si pensamos en todo el país en realidad la gran desproporcionalidad está en una entre una masa inmensa de gente que vive con esto del mes a mes y una enorme población de gente muy rica y una pequeña población de gente estrepitosamente rica sumas esos dos y te da una cantidad de privilegio económico o sea de cantidad de riqueza mucho más grande a lo que se pueda guardar un político en el bolsillo a pesar de que lo que pasa es que es mucho más fácil atacar y agarrársela con el que se para en una columna a la vista de todos y habla en público entonces vos a él le podés contestar y él es el que se exhibe se expone pero nadie está hablando realmente de los que suman la gran desproporción económica o sea monetaria que ocurre en todos los países del mundo se las agarran con los políticos pero en realidad los que se están yendo a casa con 100 dinero 100 veces más dinero que la gran mayoría de la gente es un número mucho más grande de gente de lo que son los políticos y este tema o sea por un lado está bien que nos agarremos con los políticos porque una vez que ellos se ablanden o sea como está ocurriendo en Uruguay un poco abre el tema para que bueno ahora prestemos atención a los que realmente tienen la mayoría de esa desproporción económica que nadie sabe ni siquiera sus nombres pero son multitudes prácticamente de gente muy 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 rica que vive a costas de grandes números de personas que ganan poquito y al abrir ese discurso ¿qué pasa? todo el mundo tiene miedo de abrir ese discurso porque empieza ya enseguida suscita lo que los americanos hicieron muy bien que es malo socialismo comunismo izquierda malos 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 ladrones todas las cosas que se le apegan a la idea de socialismo que al fin y al cabo es un concepto evolutivo de la política el socialismo es un paso de un periodo de la humanidad en que empezó a darse cuenta cuál es el problema en la naturaleza humana en lo que más o menos estaba hablando antes que se concentra todo en pocos grupos y que por lo tanto empezó a describir grupos que producían el capitalismo entonces en realidad es una filosofía un concepto de evolución política que bueno han probado algunas formas que todavía se han ido mal y hay que entender porque no es solamente porque no encontraron la manera de hacerlo bien sino que también es porque enseguida los capitalistas los países las potencias capitalistas se pusieron defensivas y empezaron a diseminar una propaganda contra los rusos contra la revolución rusa contra esto y todo lo que ha resultado que hoy 100 años más tarde si alguien dice algo que enseguida como describí antes que cuando estás peleando te pones a pensar vas escuchando lo que dice a ver cómo encaja al enemigo que necesita que ya está definido o sea a ver cómo podemos utilizar lo que dice esa persona para que entre en mi opuesto que es lo único que me importa es tener contra quién pelear contra quién pelear bueno al hablar de esta situación más realista de proporciones y quiénes realmente tienen la cantidad de dinero si se empieza a hablar enseguida empieza a tomar matices de lo que el que quiere pelearse y no hablar con madurez y con calma sobre el panorama más amplio del que se está hablando lo identifica le pone la etiqueta de ah eso es un discurso socialista eso es un discurso comunista salí de acá izquierdo zurdo bla 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 y se termina cayendo en una confrontación chiquita y absurda que nada hace por el mundo nada hace por el país nada hace por la comprensión de 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 lo que es la distribución la capacidad distributiva de un gobierno administrativa de un gobierno a nivel genérico o sea de lo que podría ser el gobernar cualquier país nada hace para llevar mantener la conversación en ese nivel sino que se convierte en una pelea de agarrarse los pelos lamentablemente o sea que está difícil hablar ponerse a hablar a ese nivel que hablaríamos porque en efecto los periodistas les encanta tener el enemigo fácil pueden basurar a pobre Cristina una señora a mí yo la veo de una persona que trata de mantenerse joven que se llena los labios de colar eso es lo que yo veo pero y sin embargo veo también una persona muy inteligente que tiene una forma política que es ojalá ojalá fuesen todos así de no tratar que el discurso político no sea tratar al pueblo como tontos ignorantes por más que mienta o sea corrupta o lo que sea cuando habla de su política ella habla como que la van a entender de lo que está hablando de que la gente entiende como las filosofías políticas o los conceptos políticos Macri nos hablaba como que éramos tontitos que había que seguir sus slogans entonces de repente yo prefiero un político inteligente por más que haya robado o sea a mí no me importa la rendición me importa ese aspecto de la gente y me gustaría que lleguen 100 personas de las cuales podríamos hablar capaces de gobernar y elegir entre 100 personas no elegir entre dos o tres que al final son las elecciones que nos dan los de la elite y los que se encuentran en la sociedad privilegiada política nos ofrecen quienes elegir y ellos arreglan entre ellos me gustaría dar vuelta a esa situación y seguramente no sería Cristina sería 10 veces mejor que Cristina una persona realmente noble pero no sé es injusto diferenciarla cuando todos lo han hecho de alguna manera o sea por eso digo esto es un tema de personalidad cultural sea que estés en la política sea que seas dueño de una pesquera marplatense la corrupción esto robarle al pueblo realmente no estamos perdiendo el tiempo descuartizando los políticos por algo que a lo mejor tendría que empezar en volver a educarnos como sociedad volver a cultivar valores de amor por el país de valorizar los principios para que comencemos a generar generaciones nuevas donde predomine otra personalidad cultural en el pueblo en un futuro esperemos no tan lejano no sería eso más importante que seguir entreteniendo las pantallas con estas peleas que parece casi esos programas americanos de real de realidad que se pelea con la mujer agarra los pelos a la marido porque le metió los cuernos como una tira o sea está a ese nivel el periodismo y en toda justicia y ahora y termino con esto me da pena en particular porque a comparación de la prensa americana que es como siempre estar de traje y decir lo que la gente quiere escuchar y esto parece que en realidad la argentina o sea habla de sus políticos como son gente que los voy a tomar el café en el bar y puede hablar de ellos de una manera realista y como personas vivientes y tiene conocimientos mucho más personal y de casi todos la gente de la gente en el congreso puede hablar de todas estas personas que se encuentran en el gobierno y hablar de detalles de sus finanzas así de o sea hay como de cierta manera es mucho más abierta más libre más democrática o al menos tiene un potencial de ser más abierta más libre y democrática y es una pena que eso no sea puesto hacia tratar al pueblo con inteligencia y poner el foco de la situación en comenzar a pensar mejor en no pelearnos entre nosotros sino que configurar rediseñar o sea desarrollar el diseño del gobierno para que ciertas características del ser humano no florezcan nuevamente no continúen a florecer en la manera en que permite el diseño del aparato gubernamental florecer o sea y el valor por qué es importante que nos respetemos que cuánto se puede ahorrar a través de la solidaridad y cómo se podría conjuntar o sea cómo se podría redificar sí redificar y redificar o sea volver a hacer una red y volver a construir también organización a nivel ciudadano civil que refleje y llegue realmente dónde están los problemas de respuesta a lo que quiere el ciudadano por qué no hacen los políticos en general no de este partido de otro partido lo que quiere un ciudadano o sea el funcionamiento eso va a ser enseguida que la gente se sienta que tiene más las manos sobre la dirigencia del país que algo cuentan no estamos estamos en una pelea de es una cosa estamos perdiendo el tiempo con basurear y o sea no es que por ejemplo en línea nacional cuando hablan de lo que está haciendo de Soros y de que no ese fue otro programa de que como Cristina se borró y como o sea hay una inteligencia ahí que explica realmente un mecanismo psicológico de personalidad que probablemente esté sucediendo en gran proporción a lo que están diciendo solo que lo empiezan a caracterizar no lo dejan modestamente a lo que es una ambición política en cuanto al mecanismo de cómo quizás planificando quitarle el poder Alberto en el futuro a través de una manera que están empezando a sistematizar las cosas o ordenar o configurar las cosas de cierta manera haciendo ciertas movidas no me recuerdo bien cómo fue que lo explicó pero si eso pudiese estar contextualizado en lo que de todas maneras lo han hecho otros en otras formas no no lo hacen de una manera contextualizada en el en los problemas de funcionamiento del sistema gobernativo argentino que da que permite que nuestra personalidad conducente a tan a este tipo de comportamiento fácilmente pueda terminar mal usando el instrumento gobernamental no menciona nunca a los otros se las agarra solo porque la motivación en realidad es derrocar al peronismo derrocar a Cristina siempre con lo mismo esto que y cuando lo llevas a a un nivel de 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 popularidad crítica en el populismo pero esto es populismo es agarrar quién es quién nos gusta quién es un fanatismo es agarrárselos a nivel agarrárselosla a nivel personal con este o con el otro y eso hace que seamos de barrio siempre peleándonos a ver quiénes están contra quiénes o sea eso es la pena que hay inteligencia hay democracia hay personalización o sea hay hay una introspección muy íntima en el funcionamiento y en el en el panorama social político de todos de los políticos y sin embargo en vez de llevar eso a educar al país para que pueda comprender bien todo y ver qué es en realidad lo que hay que cambiar y dónde hay que invertir dónde hay que alimentar mejor sustancia para que esas cosas a un nivel fundamental dejen de suceder en un futuro siguen instigando a que se tomen se tome se tome lado o sea que se vaya de una escuadra o de la otra y eso es precisamente lo que quieren los que más poder tienen eso es lo que divide y ¿no? divide y dominarás o sea le estamos le estamos dando a la gente que quiere tener poder sean gobiernos sean grandes corporaciones del exterior que tengan la instrumentalización necesaria para poder mover las palancas en nuestro país a no ser íntegros a no ser un caparazón que que se mira para adentro sin dividirse nosotros nos estamos dividiendo y dicen acá tienen acá tienen una manija y aquí tienen la otra para que puedan manejar este barrilete o sea no es al revés por eso yo me indigno tanto y cuando hago un comentario en cualquier lado en facebook en donde sea siempre dicen ah vos peroncho o zurdo no no tiene nada que ver con lo que el motivo por el cual dije lo que dije pero ya hay una predisposición a buscar el combate y eso es lo que nos está haciendo vulnerables bueno gracias